Entre trinos de pájaros, calles empedradas humedecidas por las bajas nubes de Zapotlán el Grande y arrullado por la música de los clásicos y de las grandes orquestas de la época, nace Rubén Fuentes Gayson, el 15 de febrero de 1926. En Zapotlán el Grande transcurrieron sus primeros años, asistiendo a la escuela primaria, explorando el entorno con sus amigos. En una ocasión, en dos ocasiones, fue de vacaciones a la relación de mi padre en la Sierra del Tigre, en la serranía, cerca de actualmente Concepción de Buenos Aires y el corralito, y pues también era para él un contraste total, lo que él veía, el clavo de las vacas, la extracción de la leche, la innovación de la misma. Pero sobre todo, iniciándose en la práctica de lo que lo convertiría en una figura internacional, la música. Sí, realmente sí, digamos, mi tío Aurelio Fuentes, concertista, reconocido en Europa y en América también. Mi papá, violinista y director de orquesta, y mi mamá, aficionada, que tocaba el piano, le gustaba cantar. Y a mí, desde niño, me empezaron a enseñar. Pues creo que el tiempo, esos tiempos, era casi obligatorio que los niños aprendieran música, cosa que desafortunadamente ha desaparecido. Entonces, desde los cuatro años empezaron a enseñarme solfeo, violín y piano. Aunque el mundo no lo sabía, Rubén Fuentes había nacido con un don extraordinario para la música, el cual sería alimentado y desarrollado desde su infancia por sus propios padres, Agustín Fuentes y Tommy Gayson. Ambos, músicos profesionales con una sólida formación académica, que inculcaron en él la disciplina y el conocimiento de la música formal. Eso lo vine estudiando, al piano me lo enseñaron lo básico, mi papá y mi mamá también. Pero el piano realmente lo vine estudiando ya, cuando estuve en la universidad aquí en Guadalajara. Tuve profesores aquí, Cerrato, Soropesa, y ya fui, sin entrar a una escuela, sino siempre con profesores particulares. El inevitable tránsito de su natal Zapotlán a las ciudades de Guadalajara primero y al Distrito Federal después, forjó en él un carácter independiente que le acompañaría toda su vida. Empeñado en construir su propio camino, en 1944, se integra al mariachi Vargas de Tecalitlán en calidad de violinista, para en menos de dos años convertirse en su director musical y arreglista, dejando desde entonces una huella perene en lo que hoy se considera el mejor mariachi del mundo. El aprendizaje de la música formal, obtenido desde su infancia, le permitió imprimirle a la música popular una forma y un estilo muy propios en el tejido melódico y armónico. Por ello, es considerado el creador del sonido del mariachi moderno o mariachi orquesta, hasta llegar a lo que él mismo ha denominado mariachi sinfónico. Yo siempre quise ir superando. Al principio, como digo, estuve en un grupo de, éramos ocho, y ninguno leía, después fueron saliendo los que no se aplicaban a aprender, y después otros mejorcitos, mejorcitos, y cada vez, conforme teníamos elementos más capacitados, yo iba escribiendo con mayor libertad. Yo empecé el proyecto de hacer el mariachi sinfónico, hace como 25 años. Empezamos en Estados Unidos, y se empezaron a hacer escuelas, y en las escuelas, en la actualidad, hay más estudiantes, sobre todo en el sur, estudiando música de mariachi, que música de banda, que música de jazz, de música clásica. La música mexicana ha tenido un gran incremento en la mentalidad de los niños. A pesar de su personalidad un tanto reservada y selectiva, Rubén Fuentes ha contado entre sus amigos con grandes personalidades de la música mexicana. Pedro Infante, Miguel Acedez Mejía, José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Muñiz, Lola Beltrán, Armando Manzanero, y tantos otros artistas con quienes compartiera talento, amistad, y buen humor a lo largo de su exitosa carrera. Me tocó, sí, ser amigo de Pedro, y ser su director los últimos cinco años de su vida, y viajar con él. José Alfredo me tocó arreglarle desde su primera hasta última, hasta su última canción, y Marco Antonio, que me sirvió para bifurcar mi cuestión de compositor. A Marco Antonio le he compuesto 68 canciones, y a Pedro le compuse 44, a Miguel Aceves 30, en fin, soy como sastre a la medida. Bueno, pues hablar de Rubén Fuentes es hablar de una institución, afortunadamente, con mucho tiempo, es hablar de un señor que, pues el tiempo le ha permitido tener acceso a todos los grandes personajes e ídolos que hemos tenido. Hablamos de un señor como Pedro Infante, y es inolvidable a sus 100 años. Cuando hablamos de Jorge Negrete, es un señor que tuvo la batuta para dirigirlo. Cuando hablamos de María Echivargas, de Miguel Aceves Mejía, de José Alfredo Jiménez, pues estamos hablando del señor que vistió todas las canciones que tienen que ver con esos personajes. Y en especial, yo más lo amo. Más lo amo porque Rubén Fuentes ha sido mi guía. Ah, pudiera haber sido mi hermano mayor, pero por unos cuantos añitos, no mucho. y me llevó por todos lados, me enseñó muchas cosas desde el principio de mi carrera, sigue siendo mi gran amigo, disfruto comer los contados pero maravillosos momentos cuando nos sentamos a comer, cuando nos tomamos un tequila y platicamos. Ahí voy a estar con Rubén Fuentes, haciendo lo que tanto quiero y tanto admiro. Su amplia trayectoria en el mundo de la música, la calidad de sus arreglos musicales y sus revolucionarias ideas como incluir la guitarra eléctrica y hawaiana en el arreglo del bolero cien años, lo han hecho acreedor a innumerables reconocimientos internacionales, discos de oro y platino, Grammys y múltiples premios pero sobre todo le ha valido el reconocimiento de un pueblo que sigue cantando y disfrutando sus más de 300 canciones las cuales son un fiel testimonio de una vida dedicada con entrega y disciplina a la noble actividad de crear una música única basada en nuestra tradición. Tal ha sido la dimensión de su obra que sin duda la música popular mexicana tiene en Rubén Fuentes a uno de sus compositores más versátiles y de elevada calidad musical a un arreglista audaz y creativo pero de estilo fino y delicado a un músico vanguardista que revolucionó la música de mariachi llevándola a los principales escenarios del mundo. Y yo me he aplicado a la cuestión sinfónica y por ejemplo aquí en Guadalajara ahorita estamos en el año 23 de presentar conciertos y empezamos en Estados Unidos 12 años antes empezamos y pienso seguir con eso. Por eso la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del Sur brinda este merecido homenaje a quien hurgando en nuestra cultura y aplicando su talento convirtió nuestra música regional en símbolo nacional al músico compositor y arreglista jalisciense Rubén Fuentes Gayson como un reconocimiento a una vida de trabajo e incansable labor en pro del desarrollo y la difusión de nuestra música de mariachi. Gracias por ver el video.